Hola, hola, hola. Ay, no lo muevas. Ay, si se te mueve. Oigan, estamos checando el audio. Porque siento que si lo movemos, como el que dice, se escucha culero, ¿verdad? Pero si lo tienen nada más así. A ver, ¿habla? Hola, 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 hola. No, no, pero ahora sin moverlo. Hola, ¿cómo están? O sea, vamos a ver qué tal se escucha si no movemos tanto el micrófono. Claro, ¿cómo estás así, tiesos? Vamos a intentar carlarlos así porque yo siento que en la camisa no se mueve tan brusco, pero queremos más que nada checar el sonido. Si no, los vamos a descartar porque ahorita vamos a salir a la calle, vamos a ir a hacer el mandado. Vamos a ir a varios lugares, entonces queremos ver si nos llevamos estos o no. Como quiera, esto se le acaba en la pila y luego si se le acabamos vamos a valer madre, ¿verdad? Sí. Bueno, este es un nuevo video, es un nuevo vlog, ya sé que no les habías subido videos, pero esta semana se vienen varios videos para YouTube. Ya casi somos 10.000 seguidores aquí en YouTube. Eh, eh, eso, 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 eh. No se escucha la pinche música allá afuera de mi vecindad porque ya saben que aquí en mi barrio no. Oigan, ayer nos vimos a una pinche peda. Eh, valió madre. Llegó la policía, se andaban llevando todas las motos y así. Me llevaron a mí 24 horas. Oigan, al hermoso le pidieron fotos, ¿qué? Las primeras fotos del hermoso. Y le las cobré. Ay, no es cierto, no le crean. Pero bueno, vamos a ir a hacer el mandado a Esmart, este, vamos a ir a comprar ahí algunas cosas, no todo. Este, luego de ahí vamos a pasarnos al quesos y cosas. Las más deliciosas. Ahí vamos a comprar como las carnes frías y así. Y después, a la frutería, pues para las frutas y verduras. Así que nada, acompañenos al Esmart. Ándale, ándale, vamos a caer. Gente, vamos rumbo a... Alcalado. Alcalado, alcalado. Ay, gente, a sacar dinero. Vean mi bella colonia. Vean el clima, está pisteable de la neta. Está pisteable, pero no. No, vamos a tomar. Vean mis moritones. Ay, qué bonita. Y era una pelota esa verde para hacer cardio en la casa. Es el primer carrito. Ya hemos llegado a Esmart. Ya vamos a entrar. La neta, nosotros sabemos que va a haber gente porque es domingo. Y sí hay gente, o sea... Ya tenía mucho que no grababa en la calle y como hay mucha gente me va a ver Wels. Es que sí, sí. Hola, gente de YouTube. Es que aquí en Esmart tenemos pensado no comprar de todo. Como les digo, me decía el que hace cosas y ahora frutería. Quiero comprar más cosas así como de jabón y palabar. Sí. Ay, qué rico, vean. Esto es aquí. Esto es parece como lo del Costco. La neta es que saben igual a lo mejor, yo creo. ¿Cuál es este? Sí, amor. Sí, eso. ¿Cuál es el que le da más rico? A ver si. ¿No? Ah. Mi mamá no sé cuál usa. El que sea. ¿Y si lo saco? No. No. Nomás aplastele sí. Nomás aplastele sí y ya huele. Sale el olor. El que tú quieras. Este. El de uva. Es que saben que a mí me gusta bañarme el cuerpo. O sea, echándole jabón. ¿Con la caninares? No, echándole champú. Al estropajo. Para que haga más espuma. Más espuma y siento que el champú te deja el olor más... Empre. 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 ¿Una de pera? No sé. ¿Por qué lo sacas? ¿Qué es aquí? ¿Este? De que me salieron en los comentarios qué jabón usan ustedes. Para tener la temora. ¿Qué es este? Pues no huele nada. Todos huele a lo mismo. ¿Cómo? Huele a peces con crema. Se me hace muy bien para la goza. Pues si me atras a comer. ¿No lo llevamos? No sé lo que sea. Oigan, la neta es que no vamos a comprar cosas innecesarias. ¿Por qué? Yo no soy el. No, yo tampoco. ¿Por qué si me da a mi mamá? No, me voy a dejar acá. ¿Cómo es cierto? ¿Cómo? Oigan, siempre he querido utilizar este para hacerme el... Ni con las cejas. Ni con el... Porque esa madre no manches. Ni con el aire se movió el pelo. Te deja bien un quiesote esa madre. Y si me lo llevo. No. ¿Verdes? No, pero era el del gorila. Sí, sí, sí. Es la misma. Verde, no hombre. No. No, no. No, no. Oigan, ¿qué? ¿Vas a ser un peinado, locos? No, no, no. ¿Por qué tú no quieres probar aquí? Ahorita te van a microfonear. A ver, el pasillo 7, el chulito tatuado ese. Guapo. Es de la gorra azul. No, ya está. ¿Creema? Pons. La Pons. No, sí tenemos Pons. Pons patrocinamos. No, sí tenemos. Bueno. Agua micelada, ahí tenés. ¿Qué? Como yo. Me va bien, mi culera. Oigan, es que hay mucha gente, pero vean. En el pasillo, en este pasillo nos ahorramos todos. ¿Por qué quieres un gerber? ¿Cómo te gusta? Echaste uno, eso es en serio. ¿Y cuánto valen esas madres? 19. Ay, pues está bien. ¿Te gusta el gerber? Sí. Loco. ¿Qué pasa? ¿Masquina? Sí, o un gerber de mango, vean. Mira, extra. Este. ¿Qué? Fue congelado. Ay, no. ¿Pus este pasillo qué? Ay, de aquí nos cerramos todo esto. Descartado. Uy, no. Imagínate. Si no, no me es locheros, me van unos pañales aquí. Ay, no, santo Dios. Todavía no. Todavía no. O quién sabe. Capacidad bien preñada y diciéndome que voy a ver. Hay muchas cosas como para la casa, pero ahorita vamos a ir al Gualdos. Entonces, en el Gualdos todo eso lo conseguimos súper más barato. También queremos comprar un bote de basura chiquito. ¿Tú quieres cambiarlo? ¿Tú quieres cambiarlo? Un bote chiquito de basura para el cuarto. Pasa, pobre. Es que casi no vamos a comprar mucho. Pasa, pobre. Creo que está. ¡Grosero! No encuentro el pasillo de las sopitas y así. Ah, no, 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 no. Azúcar, mira ahí. Es azúcar. Mira. Ay, yo así viendo como si no pudiera pasar. Ah, ¿no quieres cereal? Ni siquiera. Ay, me gusta el Lucky Charms. Mira, ¿no quieres de esas? Oigan. Vean, vean los cereales. Déjenme saber en los comentarios cuál es su cereal favorito. A mí, el mío es el Lucky Charms. Y el... El del día. Eso. ¿Cuál? El del día. Pues agárramo la que tú quieras. Pero ahí me... ¿Cómo? Mira, mira, mira que me pones. Yo he ido a mi parte favorita porque me gusta mucho comprar sopas. Me gusta mucho la sopa. A la persona no sabe porque no le he hecho sopa, pero me gusta mucho la sopa y el espagueti. Me gusta hablar como de todo esto porque siento que, si o no, cada figurito sabe diferente. Te lo juro. O sea, la de Cuchito no es diferente que la de Fideo. O bien, evidentemente. Sí, sí, sí. Ah, además de sopa sería ensalada. O sea, la de Cuyo. Ay, bueno. Tres. Ok, la de Cuyo. Que es una de mis favoritos. Momento de llorar. ¿No es cómula? Una espagueti nomás, ¿no? Hay muchos, ¿no? Gente. Domingo familiar. Tomatitos. Tomatitos. Oye, esto sigue en la tienda cinco pesos cada uno de aquí en mi gente, me voy a poner a venderlo. Oye, respeto. O sea, como los Spice, va. Calla tu tío. Sin ofender a nadie, ¿no? Con todo respeto. ¿Me va a llevar esto para ser espagueti? Sí, 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 sí. ¿Cuánto crees que lleva más o menos? Como unos 30 mil. ¿Y 10 solos? Como unos 500. Sí, 500. El presupuesto era de 700. ¿Se graba? Así. ¿Era de mis pasillos favoritos? Chucky, chucky. Oigan, aquí ya hemos mandado y hagamos de comer siempre. Se tomó una pinche parucha. Nos van a decir que... O no, la neta. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Otro reto? ¿Sí viste el video? Llega a 100 mil likes. Hacemos el reto para ver la sopa. Esta es la que me dijeron. No, esta no. ¿Qué es la que más pica? Con rojo. Ah, sí, una roca con... Esta hay mucha. Con negro. Esta dicen que no pica mucho. Bueno, esta es la otra. ¿Quieres una manucha? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! Sí, yo quiero una. Yo quiero esta. A mi abuelito se me le gusta. ¡Uh! ¿Tú? Como para ver una película o así, ¿sabes? Que nunca la hemos dado, pero... No, mami. ¿Qué? Vamos a ir, todos, a ir a la discoteca. ¿Sí? ¿Sí? ¡Buerta, vuelta! ¡Suscríbete al canal! 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 nada más para que vayan a seguirme, no, 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 y pues nada, bye, los quiero, adiós